Concienciar a nuestros jóvenes de los peligros de la carretera para evitar así los accidentes y las consecuencias de estos. Es el objetivo que persigue la campaña Te puede pasar, que se imparte en diferentes centros escolares vascos. Una campaña que arrancó en 2001 y que continúa a día de hoy y que ha llegado ya a casi 147.000 alumnos. Uno de los mensajes en los que se incide es en los peligros de usar el vehículo privado durante las noches del fin de semana. Creemos que sus accidentes sobre todo se centran en la movilidad de ocio, la del fin de semana. Si un lunes en el año 2010 registrábamos 339 accidentes o personas implicadas, en un sábado y un domingo estamos hablando de más de 500 personas cada uno de los días. Con lo cual queremos llamar la atención al fin de semana. Los jóvenes, fin de semana, fiesta, una movilidad inconsciente porque estamos pensando en divertirnos, pues tiene un riesgo importante. Este programa les traslada también ese mensaje. ¿Qué pasa cuando no somos lo suficientemente conscientes de un riesgo y tenemos un accidente de tráfico? A partir de ahí viene nuestra tragedia. El curso es impartido por un médico especialista y por un lesionado medular. El curso es impartido por un médico especialista y por un médico especialista.